En la afluencia de comensales durante los festejos patrios en algunos restaurantes de la ciudad capital, ya que se deleitaron con los platillos típicos mexicanos, quienes acudieron en compañía de su familia a celebrar este memorable día. Lo que hacemos es enamorarla con nuestros platillos, con nuestra tradición y han seguido la tradición estos clientes nuevos, vamos a decirlo así, pero contentos y muy bien en fiestas patrias, muy excelente. Desde los días 15 y 16 de septiembre comenzó a incrementar la asistencia de comensales para adheritarse con los exquisitos platillos que ya son toda una tradición en estas fechas como el chile en ahogada. El chile en ahogada, de hecho todo el mes de septiembre tenemos el chile en ahogada lo que es viernes, sábado y domingo, hoy empezamos con viernes, sábado y domingo, el chile en ahogada es un platillo típico de, pues ahora sí que de México, de las fiestas patrias y aunado también con postres mexicanos como el arroz con leche, la guayaba con canela, por sencilla que se escuche, pero tiene un toque especial. También estamos dando como una segunda opción las costillitas de cerdo en salsa de chile pasilla o molcajeteadas y esas llevan arroz y frijolitos y es un platillo mexicano también que les ha encantado, les fascina mucho a la gente, principalmente con chile pasilla. Con imágenes de Jocoflor, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna. Jocoflor.